Entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora el ministro de producción, Julio José Prado. Ministro, ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gisela. Gracias por la invitación. Saludos a todos quienes nos escuchan. Ministro, entiendo que Ecuador cerrará las negociaciones y prevé firmar el acuerdo comercial con México a finales de noviembre cuando una delegación pues encabezada por el presidente Guillermo Lazo y por usted, también el canciller Holguín va a estar ahí, entiendo, asista a la cumbre de presidentes de la Alianza del Pacífico. Esto se prevé que sea en Osaka, entiendo, ¿no? Ahora, ¿Cuáles son las mesas de negociación que ya se han cerrado para este acuerdo y cuáles son aquellas que aún faltan por cerrar? Sí, Gisela. A ver, mire, hace una semana y media viajamos con el canciller Juan Carlos Holguín a lo que es la reunión preparatoria para esa reunión de que se llama la cumbre de presidentes de Alianza del Pacífico. A esa reunión en México fuimos justamente los dos ministros para podernos reunir con las nuevas autoridades, los secretarias, la secretaria de Economía, que ha sido recientemente nombrada, y todo el equipo negociador del acuerdo comercial con el Ecuador, que fue cambiado en las últimas semanas. Ahí hemos marcado la hoja de ruta de lo que sería esta última etapa de la negociación del acuerdo comercial con México. Y como lo hemos dicho en otras ocasiones, está negociado el 99% y ya nos falta básicamente una definición al más alto nivel sobre qué tipo de tratamiento va a tener en términos de acceso a mercado el camarón y el banano, porque todo el resto de las mesas de negociación, que son 20, es un acuerdo amplio, ¿no es cierto?, de amplio alcance, 18 de esas 20 mesas ya han sido totalmente cerradas y estamos incluso ya avanzando con la parte técnica de puesta en marcha, digamos, de los documentos, textos y demás. Así que esta es la que consideramos la última etapa de este acuerdo comercial. Una etapa dura y difícil porque son justamente los productos, digamos, premium del Ecuador, ¿no? El camarón y justamente el banano son esos productos que caracterizan justamente a nuestro comercio internacional. Correcto, Gisela. No solo que son los dos productos de exportación no petrolera más grandes que tiene el Ecuador hoy por hoy, sino que también para México fueron tremendamente sensibles porque tiene producción de camarón y de banano, pero claro, hay que decirlo muy claramente, no con la competitividad, con el nivel de producción a nivel local e internacional que tiene el Ecuador. Y esa sensibilidad técnica se convirtió en una sensibilidad, podemos decirla, más política para el gobierno mexicano. Pero sin embargo, más allá de esas sensibilidades, es muy importante que para el Ecuador tengamos acceso a mercado para estos productos, como de hecho, Gisela, ya lo estamos teniendo para más de 5 mil productos ecuatorianos que ingresarán a México pagando cero arancel desde el inicio de este acuerdo comercial. Entonces, si bien nos hemos enfocado en esta última etapa, en estos dos productos, camarón y banano, que tienen que tener un acceso a mercado, pues lo conseguido hasta acá, primero cerrando 18 mesas y después teniendo un muy considerable acceso a mercado inmediato, pues habrá unas posibilidades muy interesantes cuando este acuerdo ya sea finalizado, ¿no? Como esperamos que sea así a finales de noviembre. ¿Y qué otros beneficios tendría el comercio ecuatoriano con este acuerdo comercial con México? ¿Cuáles son otros de esos beneficios que los ecuatorianos no conocemos? Pues bueno, sí, es muy importante esa pregunta, porque este primero, Gisela, es el acuerdo comercial más amplio que ha firmado el Ecuador. Hemos negociado 20 mesas, 20 disciplinas, podemos llamarlo en ese sentido, temas tan importantes como temas de inversiones. Entonces, México es un inversionista importante en el Ecuador y al tener ya cerrada esa mesa de negociación, pues esperamos que se puedan ampliar las inversiones de México en el Ecuador y de nuestro país también poder que vayan empresas hacia ese país. Esa es una, por ejemplo. Hay otras mesas relacionadas con temas de servicios que a veces no siempre son consideradas dentro de los acuerdos comerciales. México tiene un sector de servicios de telecomunicaciones, servicios de salud, servicios financieros que son muy interesantes y de hecho hay inversiones en el Ecuador en esos sectores y creemos que pueden ser ampliadas de forma muy relevante. Y un tercer elemento, Gisela, es que generalmente vemos los acuerdos comerciales solo del punto de vista de lo que vamos a exportar. Yo le he comentado, 5.000 partidas ingresarán con cero arancel inmediatamente, pero también del punto de vista de las importaciones que podemos hacer del Ecuador de México pueden ser muy beneficiosas porque México tiene una industria, por ejemplo, muy interesante en el tema farmacéutico y también vamos a tener acceso a medicamentos, pastillas, insumos médicos con cero arancel para traerlos al Ecuador inmediatamente. Asimismo, temas relacionados con las cadenas del acero, las cadenas industriales de manufactura, vehículos. Entonces, todos estos son parte del beneficio de ida y vuelta de un acuerdo comercial con el que esperamos tener ya pronto con México. También leía que usted había mencionado en algunas entrevistas que es importante también alcanzar dentro de este tipo de comercio un acuerdo con Costa Rica. ¿Por qué? ¿Para ingresar justamente al acuerdo con la Alianza del Pacífico es necesario tener firmado con Costa Rica? Es correcto. A ver, primero, para ingresar a la Alianza del Pacífico, para que todos quienes nos escuchan sepan, este grupo formado por Chile, Perú, Colombia y México, ¿no? Estos son los cuatro originales. El Ecuador siempre debió ser parte de la Alianza del Pacífico porque éramos uno de los miembros fundadores, pero lastimosamente, otra vez por condiciones políticas y ideológicas, el Ecuador se retiró de ese acuerdo comercial. ¿Por qué es interesante la Alianza del Pacífico? Porque es un acuerdo que mira no solo entre los países de la región, sino que también está muy acompañado con los sectores productivos empresariales y mira hacia el Asia, ¿no? Hoy por hoy la Alianza del Pacífico tiene ya acuerdo comercial, por ejemplo, con Singapur. Está por ingresar Corea del Sur y también, efectivamente, como usted lo acaba de decir muy bien, Gisela, Costa Rica quiere ser parte de la Alianza del Pacífico como también lo quiere ser parte Ecuador. Por eso es que tenemos que tener acuerdo comercial con Costa Rica, tenemos que tener acuerdo comercial con México, es lo que estamos por cerrar, y también en el futuro con Corea del Sur, ¿no es cierto? Y en el futuro también con Singapur. Eso es parte de lo que estaremos buscando dentro de la Alianza del Pacífico. Específicamente... O sea, ¿tiene Ecuador que firmar, perdón, acuerdos con todos los países miembros? No, para poder ingresar como un miembro pleno de la Alianza del Pacífico, tiene que tener firmado con México. Esa es la condición. Pero como en el futuro, ¿no es cierto?, se van a ir juntando otros miembros, pues nosotros iremos negociando con esos otros miembros también en el momento que corresponda, ¿no? Pero la condición inicial para poder ser parte, un miembro pleno de la Alianza del Pacífico, es que tengamos con esos cuatro países. Con Chile, con Colombia y con Perú, evidentemente ya tenemos acuerdo bilateral, no hay ningún problema ahí, con México no lo hemos tenido, y por eso la necesidad de poder avanzar. Ahora, ¿cómo debería, ministro, prepararse la industria y los empresarios ecuatorianos para ser parte justamente e ingresar como Ecuador a la Alianza del Pacífico? A ver, mire, con cualquiera de los acuerdos que estamos negociando, hay industrias que son ampliamente beneficiadas con los acuerdos comerciales para poder exportar más, no solo en el sector agroindustrial, sino también en el sector manufacturero y de servicios. Y esto es muy importante. Todos los sectores productivos son ganadores dependiendo del tipo de acuerdo comercial que podamos tener. Quizás el pasado, Gisela, que si es que solo tenemos acuerdo comercial con uno u otro país, por temas ideológicos, por ejemplo, las empresas no tienen un abanico de oportunidades en las cuales con algunos países se pierde y con otros países se puede ganar. Pero ese balance les permite a las empresas prepararse mucho mejor. Entonces, específicamente en el caso de México o Alianza del Pacífico, pues bueno, vamos a tener un periodo de desgrabación suficientemente amplio para que la industria manufacturera, ¿no es cierto?, la industria de vehículos, la industria de metalmecánica, la industria acerera, etc., que son más sensibles dentro de Alianza del Pacífico o específicamente con México, pues puedan tener un tiempo suficiente para poder mejorar su competitividad y comenzar a competir en mejor forma con México y con otros países que se irán abriendo también en el camino, ¿no? Por ejemplo, en el tema del acuerdo con Costa Rica, ¿qué productos entrarán en este acuerdo? Sí, en el caso de Costa Rica también es un acuerdo que le podemos llamar de última generación con 20 mesas de negociación, las mismas que México prácticamente, y ahí por el lado de acceso a mercados podemos tener primero un beneficio de importar productos de alta tecnología del lado de Costa Rica. Costa Rica en los últimos años se ha convertido en un productor muy fuerte de chips, de insumos médicos, de medicamentos, así como de tecnología y demás. Entonces, podemos importar esos productos inmediatamente con arancel cero hasta el Ecuador. Ese es un beneficio del lado de la importación. Del lado de la exportación, ¿no es cierto?, hay gente que dice ¿qué le vamos a vender a Costa Rica si producen mucho de lo mismo que nosotros producimos? Pues bueno, evidentemente no es que le vamos a vender a Costa Rica más banano o más piñas, que ellos también producen, pero sí hay una gran cantidad de productos agroindustriales, de ingredientes, de insumos, que ellos pueden utilizar en sus cadenas productivas para re-exportarlos a buena parte del mundo. Entonces, por ejemplo, todos los temas de vegetales, brócoli, y otros tipos de cadenas productivas pueden ser parte de estas ganadores cuando nosotros firmemos el acuerdo comercial con Costa Rica. Entonces, otra vez, y de vuelta, es como tienen que medirse los acuerdos comerciales. Con Corea del Sur le escuchaba también que ese acuerdo se demorara un poco más. ¿Por qué? Con Corea del Sur, nosotros hemos, a ver, le doy un poquito de contexto más amplio. Nosotros veníamos, el Ecuador en conjunto, venía negociando prácticamente seis años un acuerdo comercial con Corea del Sur. Cuando nosotros llegamos al gobierno y analizamos ese acuerdo, estaba absolutamente paralizado las negociaciones, no había forma de avanzar. Y el avance de ese momento que se tenía durante seis años había sido prácticamente menos del 5%. Es decir, estaba abandonado ese acuerdo comercial. Cuando yo me reuní con el nuevo ministro de Comercio Exterior de Corea del Sur, lo que le dijimos es, queremos retomar negociaciones. Y claro, no fue fácil porque el Ecuador había perdido de alguna forma la credibilidad internacional de los acuerdos comerciales. ¿Por qué? Si los acuerdos tardan tanto, significa que el país no los quiere hacer. Hemos retomado negociaciones desde el mes prácticamente de marzo y de marzo hasta acá tenemos un avance ya del 60%. Entonces, hemos avanzado el 5% que estábamos, acerca del 60%. Y es un acuerdo también grande, amplio, más de 18 mesas de negociación y nos hemos puesto de acuerdo para tenerlo cerrado en el primer trimestre del año 2023. Así que avanza bien, tendremos una ronda presencial de negociación que vendrá el equipo negociador coreano, vendrá a Quito para poder negociar lo que esperamos que sea una de las últimas etapas de negociación y después seguramente tendremos una ronda más en Seúl y así iremos cerrando esa última parcela. ¿Qué productos entrarían con Corea del Sur? A ver, con Corea del Sur en la parte de importaciones, oportunidades de importaciones más baratas, muchísimo de tecnología, toda la industria de telecomunicaciones, teléfonos móviles, toda la parte de chips, de tecnología. Esa sin duda que Corea es uno de los principales proveedores del mundo. Así que eso para los consumidores ecuatorianos va a ser una gran noticia poder abrir toda esa parte de ahí. También tenemos vehículos, tenemos ensamblaje, ¿no es cierto?, de línea blanca, que también es muy buena, televisiones y demás del lado de Corea. Y del lado de la oferta exportable del Ecuador hacia Corea, pues absolutamente todo, ¿no es cierto?, todo lo que nosotros producimos en el sector agrícola y agroindustrial tiene muchísimo potencial y hemos encontrado también, Gisela, que la industria manufacturera, sobre todo en ciertas industrias relacionadas con el tema textil, pueden tener oportunidades muy interesantes en Costa Rica, que les mencionaba antes, y sin duda en el caso de Corea del Sur. Así que ahí también comenzamos a ver unas oportunidades interesantes de venderle productos no solo agrícolas, sino manufactureros también a Corea del Sur. E inversiones, ¿no? Hay mucho de cooperación técnica, inversiones, la agencia de cooperación coreana es muy fuerte, y una vez que cerremos el acuerdo comercial, pues tendremos un capítulo entero de cooperación técnica y de inversiones que se va a reforzar con Corea del Sur. E ministro, una de las promesas del presidente Guillermo Lazo en su campaña fue el traer mayor inversión extranjera al país, ¿no?, para generar empleo, productividad y demás. Sin embargo, eso no se ha hecho realidad hasta ahora. ¿Cuáles son esos obstáculos que mantiene el Ecuador para no permitir una mayor inversión extranjera? A ver, Gisela, dos temas de ahí. Primero, sí se está atrayendo más inversión extranjera e inversión local, están creciendo, ya estamos superando niveles incluso previos a la pandemia en términos de atracción. ¿En qué sectores productivos? Por ejemplo, inversión extranjera. Vamos a ver, en inversión extranjera se está logrando atraer inversiones muy fuertes en el campo de la energía renovable. Ahí tenemos solamente en tres proyectos que le voy a mencionar, dos de energía solar y uno de energía eólica, que están ya invirtiendo en el país. Tenemos 500 millones de dólares. En el campo de la minería, que son nuevas inversiones que están viniendo al Ecuador, tenemos inversiones por encima de los mil millones de dólares que se están haciendo en los últimos, en último año y medio, digamos, ¿no es cierto? Solamente el día de ayer, por mencionar un caso muy cercano, en el Comité de Inversiones aprobamos una inversión minera de cerca de 300 millones de dólares. Entonces, se están dando y se seguirán dando a medida que nosotros sigamos promocionando, abriendo el catálogo minero, etcétera, y que podamos avanzar. Pero evidentemente, hay un tema estructural que tengo que decir sobre las inversiones. El Ecuador ha sido de los países de América Latina el que menor inversión extranjera directa ha atraído en la última década, en los últimos 15 años, por debajo del 1% del PIB, menos que otros países con menos potencial como Uruguay o como Bolivia, por mencionar algunos, ¿no? Tenemos que cambiar la forma en la que nos aproximamos a esos inversionistas para, digamos, vender mejor el potencial de inversión en nuestro país. Pero, ministro, también creo que es por la falta de una seguridad jurídica en el país. Y eso, al parecer, según algunos expertos, no ha variado el día de hoy, ¿o sí? A ver, no, absolutamente, mire, los inversionistas buscan seguridad jurídica en el largo plazo. Y en realidad, poco importa lo que haga solamente un gobierno, sino cómo son las leyes destables en el largo plazo. Porque, fíjese, le acabo de comentar, una empresa de energía solar, una empresa minera, vienen a quedarse en el país 30, 40, 50 años. Entonces, quieren saber que en el futuro no haya solamente, como hoy, un gobierno que entiende las necesidades empresariales, sino que puedan mantenerse. Entonces, ahí va lo primero. Bueno, usted recordará que tratamos de pasar una ley de inversiones muy, muy amplia, ¿no es cierto? En febrero de este año. La asamblea la rechazó y la archivó. Y ahora, estamos por pasar, ventajosamente, hay un preacuerdo que se ha hecho público con la asamblea para enviar una parte de esa ley de inversiones que será la ley de zonas francas. Si es que logra ser pasado, yo sí creo que podremos tener un marco regulatorio suficientemente fuerte para dar seguridad jurídica y atraer nuevas inversiones que antes no han venido a la economía. Y cree que ese concepto de establecer en ciertas áreas zonas francas, como por ejemplo, ayer conversaba con el especialista en temas de seguridad de la Flaxo, que me comentaba sobre que una de las alternativas para combatir el tremendo nivel y el crecimiento de la delincuencia es justamente abrir zonas francas, por ejemplo, en Esmeraldas. ¿Usted cree que es posible con el nivel a donde ha llegado la inseguridad hoy en día? A ver, las zonas francas son un modelo absolutamente exitoso en Costa Rica, en República Dominicana, en Colombia, en Uruguay, por ejemplo, ¿no? La ley de zonas francas que nosotros vamos a proponer a la Asamblea es una ley muy moderna, que va a tener incentivos muy buenos para atraer empresas, ¿no es cierto?, manufactureras, por ejemplo, que son las tradicionales, pero empresas también que vengan a ayudar a reexportar y agregar valor a los productos agrícolas del Ecuador, pero también y quizás sobre todo el enfoque va a estar en la parte de servicios. Y en la parte de servicios, sin duda que el servicio logístico, puertos, aeropuertos y demás puede tener un potencial tremendamente amplio en Ecuador y atraer empresas de software, de tecnología y demás. ¿Y por qué el experto que usted menciona decía que las zonas francas pueden ser un mecanismo para traer inversión? Porque son zonas cerradas. Generadores de empleo, además. Son zonas que digamos que no importa mucho lo que pase alrededor de ellas porque tienen un nivel de seguridad mayor. Ahora, esto no quiere decir que no tengamos que trabajar en seguridad física, en seguridad jurídica, en todos los tipos de seguridades para atraer más empresas al Ecuador. Es un tema que es absolutamente relevante e importante, la seguridad económica, la seguridad jurídica, pero también la seguridad personal, digamos, que es justamente en la que tenemos que trabajar muy fuertemente. Pero no hay un retroceso justamente por lo que hemos vivido ahora. ¿Quién quiere venir a invertir en un país en donde hay coches bombas colgados en los puentes peatonales, asaltos y sicariato todos los días? A ver, estamos viendo primero, como le he dicho, que a pesar de la coyuntura de seguridad, que no hay que negarla, es tremendamente compleja, los inversionistas están interesados en venir al Ecuador. ¿Por qué? Porque el Ecuador ofrece un entorno macroeconómico muy adecuado, oportunidades de negocios fuertes, ¿no es cierto?, y un potencial en varias industrias, por llamarla cualquiera de ellas, en la industria minera, en la industria de camarón, en la industria agrícola, tremendamente importantes que otros países de América Latina no lo tienen. Y claro que les importa a los inversionistas internacionales también tener seguridad, ¿no es cierto?, personal. Es decir, que no haya este tipo de situaciones que se están dando en el Ecuador. Y por eso, Gisela, la prioridad del gobierno, más allá de lo que hagamos en temas de inversiones, tiene que ser que todos nos comprometamos con el Ecuador en su conjunto para luchar contra el narcotráfico, la inseguridad, el terrorismo que estamos viviendo hoy por hoy. Ese es, sin duda, el principal problema que tiene el Ecuador, que nos afecta, sin duda, en la atracción de inversiones, pero lo principal es darle tranquilidad a los inversionistas locales, a los comercios, a los productores locales, de que vamos a trabajar en una agenda también interna para beneficiar y evitar este tipo de situaciones que se están dando en el Ecuador. Estoy de acuerdo con eso, ministro. Hay que unirnos todos. Esta es una guerra de todos los ecuatorianos contra aquellos que quieren llevárselos el país y acribillarnos y llenarnos de dolor y de angustia y de terror, porque es lo que están haciendo. No nos dejemos. Unámonos como ecuatorianos y vamos a salir adelante. Yo le agradezco mucho, ministro. Ese es el mensaje final, Gisela, compartiendo totalmente con usted. Tenemos unas industrias maravillosas en el Ecuador, una capacidad de exportación y de traer inversiones que no la hemos tenido antes porque hemos sido en Madrid un país bastante apagado en términos de relaciones internacionales y de atracción de inversiones. Si logramos unirnos contra el flagelo actual que tenemos de la seguridad, créame que el Ecuador tiene salida, tiene oportunidades y podemos crear mucha prosperidad también para evitar estos temas en el futuro. Así que por ahí tenemos que seguir trabajando. Muchísimas gracias. Que así sea. Muchísimas gracias, ministro Julio José Prado, ministro de producción.